¡Suscríbete al canal! Ahora, hablar de Italia en estos momentos tan trascendentales que tiene la Argentina parecería no digamos algo muy de acuerdo, pero vos Martín siempre lo señalás, se puede aprender de lo que está pasando en otros países para tomar posición en la lucha interna tan dura y tan importante que tenemos por delante los argentinos acá. Bueno, te digo, en Italia en este momento estamos mojados, o sea, hay una secuencia de inundaciones, mal que le pese a los que niegan el cambio climático, mal que le pese a los que niegan que el mundo está aproximándose a una catástrofe, está bajo el agua la Toscana, una buena parte de la Toscana, llovió como nunca, no tienen memoria la gente más vieja de Toscana que haya llovido tanto en tan poco tiempo, y ya se cuentan siete muertos, aparte de los daños materiales que provocó en la industria y en el campo de la Toscana. Bueno, aparte de esto, ayer hubo un acto que yo considero bastante importante, un acto de la izquierda, el acto del Partido Democrático, donde participaron otros partidos políticos que están en la oposición al gobierno de Meloni, y juntaron cincuenta mil personas en Roma, que en estos momentos no es cosa de desleñar, ni mucho menos, es una cifra importante, y... ¿Y qué congeló? Hubo una gran, digamos, participación de gente que pedía que cese el genocidio sobre la ciudad de Gaza, hubo una importante mención a que se refuerce todo lo que se está invirtiendo en sanidad, que es muy poco, y que está provocando grandes problemas en lo que en un momento fue el orgullo de Italia, que es el sistema sanitario nacional y único, y por supuesto se tocó el tema de la pobreza y de los bajísimos salarios que tienen los trabajadores italianos. Tanto es así que ya se está preparando para el 17 de noviembre, tras pocos días, una huelga general de algunos sectores, todavía no está claro si todos los sectores van a participar o solamente algunos, pero es que ya no se aguanta mucho esta situación en Italia, y entonces la gente sale a la calle y sale a protestar, en este caso los sindicatos llamando a la huelga. Ahora, fíjense que esto que pasa entre la gente común, en la gente trabajadora, en la gente más pobre, no tiene nada que ver con lo que pasa con los ricos. Las bancas, en el último trimestre, digamos, de este año que se considera, va a decir, el tercer trimestre todavía, ganaron el 80% más de lo que ganaron en el trimestre igual del año pasado. Bueno, para eso pusieron a la menor. Las tasas que aumentaron enormemente, digamos, con el sistema financiero que aumentó enormemente el costo del dinero en todo el mundo, provocó que estas ganancias sean exorbitantes. No se sabe ya dónde más van a ganar. Tanto que, cuando, ustedes recordarán, yo hace algunos domingos hablé entusiasta de una medida que había tomado la Meloni, que dije, esta es buena, que era la patrimonial a las bancas. Vale decir, como las bancas habían ganado tanto, una parte pequeña de ese patrimonio iba a ser destinado por una tasa especial, por un impuesto especial, a los servicios esenciales de la población italiana. Bueno, la realidad es otra. Ningún... ...que pagar en capitalización. Y entonces nadie pagó por ese impuesto. Ningún euro entró a las arcas del Estado. Y las bancas, por supuesto, se fortalecieron todavía más, digamos, aumentando su propio capital. Entonces, esto es lo que está ocurriendo y esta distinción entre una población cada vez más pobre y una parte del sistema financiero y productivo italiano cada vez más rico. Encontraron una solución al tema de los inmigrados. Una solución facilísima. Mandar a los inmigrados a Albanía. Hicieron un acuerdo con el gobierno de Albania, o Albanía, no sé cómo lo llamamos en castellano, por el cual los inmigrantes que llegan a este país, los que son inmigrantes que recoge las fuerzas armadas, las fuerzas de la marina militar italiana, van a ser trasladados a Albanía. Ahí se concentrarán en dos campos de concentración, como se llama, pagados por el gobierno italiano, pero, digamos, con la territorialidad de Albanía. Esto es porque, cuando quisieron hacer estos campos de concentración en Italia, para que los inmigrados pudieran estar hasta 18 meses presos, ninguna región quiso que se haga en su país, en su parte. Para decir, todas las regiones italianas dijeron, sí, es bueno, pero que lo hagan otro. Entonces, al final, como no tenían un lugar para hacerlo, hicieron un acuerdo con Albania diciendo, los hacemos ahí. Pero provocó, como es lógico, una situación de conflicto entre los partidos socialistas, donde milita el presidente del Consejo de Ministros de Albania, Raja, 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 que es un socialista, no del todo socialista, pero está dentro del socialismo, y el resto de los partidos que hablan hasta de expulsarlo del movimiento socialista mundial. Una situación que no puede, lógicamente, ser aceptada por la población italiana, que es transferir, así, masivamente, desterrar a los inmigrados que quieren llegar a este país. El otro tema que está hoy en el candelero, y que se está discutiendo, es que la derecha italiana, encabezada en este caso por la Meloni, está haciendo todo lo posible para modificar la constitución italiana. Ustedes saben que Italia tiene un régimen parlamentario, donde el parlamento elige al primer ministro, y lo quieren cambiar por la elección directa del primer ministro por parte del pueblo, que sería un cambio fundamental en el tipo de sistema político, institucional, constitucional que tiene Italia. Con lo cual, la figura del presidente de Italia, que hasta ahora es la figura de garantía, la figura que está sobre las partes, que asegura la continuidad, y, digamos, la buena marcha del Estado, podría ser, con este sistema, digamos, disminuida, y pasada a ser una figura absolutamente decorativa. Es una lucha muy, digamos, muy importante para la derecha, porque, lógicamente, el tema de ellos no es gobernar, sino mandar. Y, no sé, quizás algunas analogías se podrían encontrar con algunos de los candidatos que se presentan en la Argentina en esta cosa de poder no gobernar, sino ordenar, mandar, y con las consecuencias que todos sabemos de lo que hay atrás de estas palabras. Una cosa divertente fue que un grupo, un grupo, no, una pareja de rusos, cómicos rusos, muy conocidos en el mundo, le hicieron una broma a la Meloni, fingieron ser el presidente de la unidad africana, y hablaron por teléfono con ella, como si ellos fueran verdaderamente los dirigentes de África, y la Meloni. La Meloni lo creyó, y se explayó en cosas que no hay que decir públicamente, por ejemplo, que estaba cansada de la guerra de Ucrania, y ya este tema ya lo tenía demasiado harta y que quería cambiar, y otros temitas más, que los rusos, por supuesto, se aprovecharon para hacer difundir público, y provocaron burlas y, lógicamente, grandes risas en la oposición, y un poco de malestar en la fila de la Meloni y de la derecha. Hay que tener en cuenta, entonces, cuando se presenta por teléfono a alguien, tener el servicio de seguridad lo suficientemente correcto para pararlo. Si no, alguno va a entender que le está hablando Biden, capaz, y le está dando las órdenes, por eso está que son estos cómicos rusos. Bueno. Bueno. Norita Lafonte quiere hacer un comentario. ¿Cómo? Norita Lafonte quiere hacer un comentario. Sí, dime. ¿Cómo estás, querido? No, te quería preguntar, en función de que vos comentaste al principio que la Toscana estaba bajo agua, si hay un riesgo de que alguno de los grandes museos italianos corran algún riesgo en esta oportunidad. Bueno, hubo una parte del museo en la ciudad de Prato que tuvo bastantes problemas de halagamento y volvieron otra vez lo que pasó en el 66, cuando se inundó el oficio, ¿no? Sí. En el oficio. Se llamaron los ángeles del barro porque vinieron miles de pibes de toda Italia y de Europa a restituir los libros y los cuadros que estaban dañados, restituirlos otra vez, sacarles el barro que los, digamos, deformaba, que los estaba arruinando. En este caso también, digamos, miles de pibes de la Toscana se fueron a Prato y se fueron a otros lugares a salvar obras de arte y muchos también a ayudar a vecinos que quedaron en aislados porque aparte de, digamos, de las obras de arte hubo miles de gente que quedaron aislados en sus casas con el agua muy alta no podían salir y, digamos, con botes, gomones y lo que fuera se ayudó a esta gente a salir y después a sacar el barro sacar el agua. Por suerte parece que no hubo grandísimos daños, por suerte parece que no. Pero hubo siete muertos para decirnos fue una cosa así nomás. No, fue un paseo. Exacto. Bueno, yo quería terminar esto para hacerla breve siempre comentándoles el caso de Soulet. Soulet, como ustedes saben, es un pibe argentino que juega al fútbol profesional acá en Italia. En este momento juega en el Frosinone pero su pase fundamental lo tiene la Juventus. Bueno, este muchacho fue elegido el mejor jugador de la Serie A en octubre. Mira. Pero yo quiero destacar porque a veces uno habla del grande patriotismo y no mete de relieve el pequeño patriotismo que es tan importante y tan bueno como el grande. Este chico, este pibe renunció a todos los cantos de sirena que lo llevaban a la selección italiana, a la selección de fútbol italiano, lo querían poner dentro del plantel de los jugadores que juegan en los campeonatos internacionales en nombre de Italia, renunció para tener la oportunidad de ser convocado a la selección argentina. no está convocado, pero pensó que era mejor ser argentino que italiano. Bueno, estas cosas son buenas, nos llevan un poco de alegría y estas son las cosas que se alegrían. hablo muy mal porque estoy recuperándome todavía de algunos problemas que fundamentalmente se llaman 88 años. Y anoche volvieron en Roma a la época del Coliseo, se paseaba un león por Roma. ¿Cómo? Anoche volvieron a las épocas del Coliseo, se paseaba un león por las calles de Roma. El león de acá lo tenemos enjaulado, no te preocupes. Porque desgraciadamente el único león que está en la calle de Roma son los votos de los argentinos que votan a león y no votan a la masa. Bueno, eso es otro tema. Repetime el nombre del jugador argentino. Souley. ¿Cómo? Repetime el nombre del jugador argentino. Souley. 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 Sí, Souley. S-O-U-L-E. Bien, así me doy por enterado. Bueno. Muchísimas gracias Alfredo, un gustazo. El domingo que viene voy a votar, no vengo a la transmisión, nos vemos entre dos domingos. Sí señor, un beso a tu mujer. Bueno, un abrazo, gracias a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo, un abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!